Camino de la escuela, apurándose a llegar. ¡Ey! Y ya no sigas la canción porque en una de esas, no nos pasamos de tiempo de canción, ¿verdad? Ya nos pasamos. ¡Ah! Exacto. Porque ya nos pasamos del tiempo de canción. Quería yo empezar con esta canción de Cricri por lo de la maestra del bester. La maestra del bester que ya es libre, como el viento libre, como el agua del río. La maestra del bester reapareció públicamente después de pasar más de cinco años en prisión. ¿La vieron? ¿La vieron? Parece que salió en mejor forma física de la que entró hace cinco años y feria de prisión acusada por desvíos millonarios en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE. Y acuérdense ustedes que encabezó ese sindicato por más de 20 años cuando, si no mal recuerdo, voy a decir un recuerdo, si está mal el recuerdo, por favor, corríjanme, pero fue justamente en la época del duende maldito cuando se chingaron al que era el líder en ese momento, con hitus. Y la segunda de con hitus era la maestra del bester, que fue la que se quedó en lugar del que hicieron a un lado hace más de 20 años. Entonces, salió la maestra en una conferencia de prensa sin preguntas ni respuestas, como es el caso de hoy nosotros, y dijo, recupere la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. Fíjate la figura. Salgo libre y se chinga la reforma. Deseo que este momento marque el futuro de mi vida, el de mis anhelos y el de mis esperanzas, dijo, entre porras y aplausos, ahí en el salón de este hotel, eso dijo la maestra Gordillo Morales, era un hotel allá por Polanco, justamente el primer día de clases del nuevo ciclo escolar, Camito, en la conferencia en la que no admitió preguntas ni nada, los asistentes, la exdirigente, los asistentes, muy querendones con ella, los que estaban ahí, pues supuestamente debe ser de sus fuerzas vivas, pero la exdirigente magisterial aseguró que fue perseguida políticamente con un expediente basado en pura mentira y en pura acusación falsa. Se disculpó, se disculpó, perdón a los profesores, por esta persecución política y mediática que los maestros fueron objeto, ¿verdad?, al ser responsabilizados de las deficiencias en el sistema educativo, pese a los esfuerzos extraordinarios que hacen, sin importar los pocos recursos que les da el Estado y los que estaban ahí, elba, 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 tú veías, tú estabas viendo la conferencia y dices, no, macho, ¿en qué año estamos, cabrón? ¿Qué me cené ayer? ¿Qué no me cené? ¿Qué me pedí? Y, lamento, dijo la maestra, lamento que nos hayan responsabilizado de la compleja situación educativa del país cuando la mayoría de los maestros hacen lo mejor que pueden con las herramientas insuficientes que les da el gobierno. Eh, va, eh, va, eh. No obstante, ahí en su mensaje pidió a los maestros que en este inicio de clases pongan lo mejor de sí mismos con la tranquilidad que sus preocupaciones serán fielmente defendidas como diciendo, ya llegué, mis niños, ya llegué, no se preocupen, ya estoy aquí. La dignidad del magisterio se volverá a valorar, prometió la maestra. Eh, va, eh, va, eh, va. Y dijo que lo que viene debe plantearse con cuidado, sin obsesiones y sin odios, sin rencores por el pasado y pensando en el futuro. Todos debemos estar a la altura de esta nueva etapa, de la historia de México, dijo el maester. Le apareció en la escena pública, acusó que los maestros fueron traicionados por quienes debían protegerlos e insistió en que ahora defenderá los derechos y la dignidad del magisterio. Todo el mundo se pregunta desde luego ¿y desde dónde? ¿Desde dónde va a defender a los maestros? Ahorita todo el mundo se anda preguntando. En su mensaje que duró 13 minutos, afortunadamente, la maestra acusó que actualmente el gremio magisterial se encuentra en crisis. Digo, el sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha vivido una compleja historia pero nunca antes había enfrentado a la autodestrucción como resultado de la abyección. Ahorita hay mucha gente que todavía no entiende esta parte ¿qué, qué? Ay, cabrón, ¿qué? Mira nada más cómo también la cárcel ilustra porque también te aprendes palabras nuevas y terminajos acá, cabrón. Asevero y considero que quienes integran este sindicato sean fuertes y unidos. Dice, voy a ejercer mi libertad consciente de que mi lealtad y mi lugar siempre ha estado y estará al lado de los maestros y las maestras de México y de la defensa de la educación dijo a la maestra la ex lideresa criticó los cambios educativos que dijo tenían como objetivo destruir las conquistas del gremio y atomizar el sindicato y uno dice, bueno, están hablando de la reforma educativa desde luego, ¿no? Y dijo ella se prefirió gastar propaganda que invertir en un programa efectivo que calara a fondo la mejoría de la educación del pueblo fue recibida por profesores principalmente provenientes ojo del Estado de México quienes le aplaudieron durante varios minutos este, ya, ya también se difundió la riqueza de la maestra no vayan a pensar mal es producto de una herencia no vayan a pensar mal ah, por cierto, antes de entrar a las cuestiones de la herencia me enteré corríganme por favor si estoy mal que la maestra quería ¿quiere demandar a Carlitos Loret de Mola? así es ¿por qué lo quiere demandar? daño moral daño moral por imputaciones falsas por imputaciones falsas por la corrupción y todo esto le dijo corrupta le dijo corrupta ah, mira, qué bueno que me dice Rafa Rafa es tu nombre Rafa ¿no? Rafa el que se baña aquí todos los viernes Rafa es Rafa sí por corrupta y por eso quieren demandar a Carlitos Loret bueno voy a hacer lo propio que varios personajes de la información han hecho en los últimos días y tendré tendré que decirlo a título personal si quieren demandar por eso el equipo de la maestra el equipo legal de la maestra quiere demandar por eso a Carlitos Loret de Mola pues también añádame si es tan amable añádame a la lista de esa demanda porque la maestra salió ¿cómo se dice? exonerada pero las cantidades de dinero de las que hace referencia a la historia eso no puede ser producto de otra cosa más que de más que de malas prácticas sospechosas todas exactamente ¿viste? hasta un tambo hasta un tambo dijo sí, cierto claro entonces hagamos una una cosa es que ¿cómo se llama? ex ¿qué? exonerada o sea, ahí está este ahora sí que hay ella y la PGR y la justicia de este país ¿no? pero salió exonerada pero lo que hemos visto los últimos 25 30 años eso eso no 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 esas cantidades millonarias eso no obedece a una realidad o a una buena administración de los fondos del magisterio a eso voy nada más quería decir si quieren demandar por eso a Carlitos Loret que también por favor me añadan en esa lista como mucha gente lo ha hecho y lo ha pedido en las redes sociales y en la internet diciendo este también pónganme a mí porque 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 esas sospechas y esas esas este esas sospechas y esa certidumbre de que algo no estuvo bien ahí eso 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 ya ahora sí que es parte de parte de de parte de la conciencia nacional ¿no? ¿por qué no demanda Henry? muy bien la productora dice bien oiga maestra ¿por qué no demanda a Henry? ¿quién le metió al botiquín? ¿Henry? ese lo vale lo que tú digas o sea haga usted lo propio con Henry porque ¿quién la metió a Chirona? Henry salió exonerada de todos los cargos de los de todos los cargos que le hicieron para meterle a la cárcel ¿no? entonces que se vaya contra Henry que los demás informen que los demás opinen que los demás editorialicen que los demás analicen pero que que se la cobre a quien se la debe y yo creo que finalmente va a acabar pasando pero ya lo veremos en el escenario que se elija ¿verdad? lo de la herencia me creo lo de la herencia la herencia que recibió la maestra de su mamá el baester heredó de su madre no de la de ustedes de su madre de ella de su mamá una maestra rural chiapaneca que se llamó Soyla Estela Morales Ochoa recibió por herencia de su mami una fortuna casi de 400 millones de pesos ¿tus papás son maestros rurales? no ya te chingaste ¿no? vas a vivir igual que los de aquí vas a vivir igual que los de aquí tuvieras tuvieras unos papás maestros rurales otro gallo te cantara y eso es lo que dice la copia del testamento de la mamá del baester y que se entregó por el notario 230 de la ciudad de México Alfredo Basúa Vite esa se entregó al fiscal del aceido Juan Ajax Fuentes Mendoza el 13 de marzo de 2013 apenas dos semanas después de la aprehensión de de del baester gordillo falleció su mamá su mamá de Elba en 2009 sobre la Estela Morales Ochoa le heredó a su nena una fortuna de cientos de millones de pesos bueno hubo hasta efectivo creo que eran como 140 millones ¿no? de efectivo 143 millones que para refrescos que para cigarros que para ya ves como bonos del día del maestro haz de cuenta pero imagínate que sea de madre a hija es una cosa pues ya muy pues ya muy muy uterina ¿no? ya a plano es una una cuestión muy uterina entonces le dejó efectivo que se te ofrece mándate pedir tortillas que un kilo de limones que el aguacate haz que hoy está de oferta ¿no? entonces para eso tienes ahí 140 millones que nunca sabes cuando lo vas a usar obras de arte bienes muebles e inmuebles empresas esto es lo que dice el documento notarial la herencia también incluye un paquete accionario hijo parece parece este el arcón 10 de mayo ¿no? que incluye tanto en efectivo y tanto en acciones y tanto en inmuebles y tanto en muebles y tanto en pinturas bueno el paquete accionario de comercializadora TTS de México con la cual fueron compradas con esa empresa las residencias que tiene la maestra en San Diego por ejemplo la profesora también recibió de su mami de su mami de ella el capital fijo y las acciones de una inmobiliaria que se llama Galilei comercializadora y también de Erispe e Inmobiliaria Larcaste eso recibió de ves porque no tienes una maestra ves porque porque uno nunca pidió venir al mundo hermano no de pronto te echan ya sabes por donde ya estás pero pero algunos con más suerte que otros el valor comercial de las inmobiliarias que le dejó su mamá del bestera del bester es de 185.6 millones de pesos fue dictaminado el 24 de noviembre de 2011 por el entonces corredor público número 35 de la Ciudad de México Salomón Vargas de acuerdo con la PGR Vargas es quien valuó a precios inflados en su momento los terrenos en Campeche que fueron usados por testaferros de Javier Duarte para lavar dinero desviado del erario este corredor público falleció en mayo de 2015 en un accidente ya en un accidente llama la atención que en todos los casos las empresas de 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 la maestra estaban en sociedad con gente cercana a Elba Esther principalmente con sus hijas eran administradas por su propio yerno José Fernando González Sánchez y por su secretario particular cosas de la vida que coincidencia ¿no? o sea pero son coincidencias de la vida si la mamá que te va a heredar está siendo de alguna manera administrada por tus hijas y por tus yernos dices que coincidencia ¿no? porque imagínate las vueltas que debe dar el mundo para que coincidan en ambos lados ¿no? sorprende también que según los documentos notariales Elba Esther no solo recibió en herencia obras que solo adquirirían verdaderos coleccionistas de arte sino hasta sus propios retratos sus propios retratos como el caso del óleo sobre tela ¿sabes cómo se llama el óleo? ¿cómo? ahí te puede interesar anótale se llama Maestra Elba Esther y Rigoberta Menchú imagínate dónde dónde debe estar guardada no no dónde debe estar el ego para decir hazme una pintura donde salgamos Rigoberta y yo ¿la quieres para tu casa esa pintura? ¿la vas a poner en tu recámara? ¿la vas a poner en tu recámara para que para que se ambienten? bueno ese de la Maestra y Rigoberta está pintado por Gutiérrez Castrejón también está el retrato del Ba Esther de Vicky Montesinos entre las más de dos doscientas pinturas güeyes doscientas ¿cuántas pinturas tienes en tu casa? la pintura de la pared las pinturas de tus hijas que hacen en la escuela ¿qué otra pintura tienes en tu casa? la pintura de labios la pintura de los ojos doscientas pinturas esculturas grabados grabados litografías jarrones muebles de autor muebles coloniales el cuadro abuela y nieta de Fernando Botero que cuesta que está valorado en ochocientos mil dólares también un extraño en el corral de Melchor de Honketer pintor holandés del siglo XVII es una bico 250 mil dólares en un aguinaldo cobras tu aguinaldo y compras una pintura de esas la herencia también incluye dama con flores de Chagall y chozas chamulas de Raúl Languiano valuada en cien mil dólares también hay obras de Diego Rivera Rufino Tamayo Alfredo Salce Sebastián Francisco Zúñiga Toledo entre otros entonces la mamá de Elba Esther falleció el 23 de junio de 2009 pero de acuerdo con los documentos notariales desde el 14 de agosto del 96 1996 dejó escrito su testamento desde el 96 echen echen a a volar esta imaginación llena de calentura Elba Esther corrió con mucha suerte ni en el juicio más importante que se instruyó en su contra por delincuencia organizada y lavado por más de 1978 millones de putos pesos la PGR jamás puso a disposición de la autoridad judicial un bien o una cuenta bancaria asegurados a nombre de la maestra ahí ustedes dirán ahí ustedes dirán ahorita en estos momentos de transición bueno ya no sabemos ni qué tiempo son porque porque si ustedes ven creo que hasta antes del primero de julio ya había como comenzado a gobernar Andrés Manuel ahorita el que está como presidente pues nada más está dedicando a su tour de la dios dando entrevistas a quien se le acerca y ya ya no sabes cuándo empezó bueno según esto ya no sé en qué punto de la transición porque porque la y vamos a decir que formalmente inició esta misma semana con una reunión celebrada en Palacio Nacional entre los gabinetes de Henry y y y el gabinete de Andrés esto esto fue a la una y media de la tarde fueron como dos horas finalizando Peña Nieto y y y Andrés Henry 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 y Andrés respaldados por sus equipos ofrecieron una conferencia de prensa en la que en la que se destacó el carácter inédito de la reunión ya que en el pasado reciente no había ocurrido que estuvieran definidos tan tempranamente los próximos titulares de las dependencias de la administración pública federal el motivo de este encuentro es dar formalmente iniciado este proceso de transición y de acercamiento entre los dos equipos de trabajo dijo Henry pero también celebró que Andrés Manuel se involucre tan de lleno o sea como si fuera como si como si en diciembre ya voy a ser el presidente o sea mira que caliente ese cabrón todavía no es y como que ya está la voluntad del actual gobierno federal también verdad la tuvo que lucir de proveer información sobre la situación de la administración a los próximos titulares de las diferentes secretarías Henry se comprometió a ser muy respetuoso ya sabes como es muy respetuoso ya sabes que es una cosa es un caballero casi una dama muy respetuoso de las decisiones dice que vaya a tomar el gobierno entrante y la clásica de hago votos ni hables de votos siempre que haces votos acabas en tercer lugar hizo votos porque el proceso de transición sea eficiente y que el próximo gobierno inicie su gestión de manera exitosa y con la mayor información el peje agradeció a Henry el apoyo incondicional que le ha dado ay caos también el gesto institucional de colaboración conjunta en el tema de la transición o sea eran así era como un valsecito amarraditos los dos espomas y tercio pelón tarata tira tarita tira así fue también destacó la manera respetuosa como dijo que Henry se condujo en el proceso electoral perdón a lo mejor ahí si yo vi otra película porque en las elecciones hasta donde yo me quedé nada más por decirte una cosa del recuerdo se usó a instituciones como la PGR por ejemplo para para este para mosquear y tratar de chingarse a Anaya perdón es lo que uno ve y dices bueno pues alguien ha de haber dado la orden entonces dijo Andrés Henry Henry dio muestras a diferencia de otros de imparcialidad durante el proceso electoral nos involucró en el proceso como nos consta sucedido en otras elecciones por eso nuestro respeto al presidente dijo Andrés Manuel orale bueno pues que inicia la transición y entonces ya después de que estaban ahí juntos todos este haciendo sus discursos se hace la conferencia de prensa cuando acaba el encuentro el encuentro entre dos gabinetes verdad entonces ahí Andrés Manuel después de estarse aventando flores durante un rato cuando estaban ahí los gabinetes y todo eso de pronto ahí en la conferencia de prensa asegura que adiós la reforma educativa dijo así se va a cancelar la actual reforma educativa y va a ser sustituida por otra reforma que va a tomar en consideración desde el punto de vista de maestros y padres de familia y tú nada más veías los ojos de Henry así de alguien tráigase la mantequilla eso lo dijo Andrés Manuel en frente de Henry que además explicó que van a presentar otras iniciativas con un plan distinto y con un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias mientras esto no suceda mientras no suceda porque además no hay de otra mientras no sucedan los cambios dijo Andrés Manuel vamos a acatar lo que está establecido en las leyes no te queda de otra así es y vamos a respetar el mandato constitucional pues sí hasta que acabe Henry o sea si ya de hecho en el plano real ya te lo comiste deja que acabe el sexenio o sea ya no como una cortesía sino porque así dice la constitución ya creo que nada más lo pelan en las entrevistas y eso así y bueno pero así lo dijo Andrés Manuel vamos a respetar lo que le queda de tiempo justo el día en que inició el nuevo ciclo escolar que fue el lunes con el modelo educativo que tanta polémica ha generado Andrés Manuel afirmó que va a respetar la libertad sindical y que él va a estar gordillo de quien estábamos hablando antes obtuvo su libertad porque fue declarada inocente es lo que decía yo al principio pues sí la declararon inocente esa es cosa que tiene que ver con la justicia nuestra en nuestro país eso aparte de otras consideraciones y dijo Andrés Manuel por lo que tiene que respetarse su derecho de participación pues sí si ya quedó libre y no hay cargos pues tampoco hay de otra ¿verdad? Henry afirma por su parte que nunca hubo en cono personal contra el ester no te rías pinche rafa estamos hablando serio ¡ah! ¡ay joder! dice jamás hubo en cono fíjate si estás en la cara de cinco años y te exoneran de todos los cargos y quien te acusó dice no, nunca hubo en cono o sea fue una una cuestión institucional y no mames y digo y no mames por todas las partes ahora sí que no mames por todas las partes y que no hay nada contra la ex dirigente este y descartó que haya sido una perseguida política como como esta mujer lo anda aseverando ¿verdad? dijo aquí nunca ha habido ni un en cono personal con quien fuera la dirigente del CENTE hemos sido muy respetuosos del proceso que se ha seguido y de las definiciones que ha tomado el Poder Judicial fíjate fíjate lo que dice Henry cuando mucha gente que está muy norteada en las redes y en internet no no sabe a quién a quién a quién cargarle el asuntito de la libertad de la maestra y entonces dicen no, es que ya debe haber sido un arreglo de Andrés Manuel ya debe haber sido un arreglo de Andrés Manuel y dices este bueno por lo pronto no se confundan porque aunque no nos demos cuenta quien sigue en la presidencia es Henry o sea el que sigue siendo presidente constitucional es Henry el otro entra en el primero de diciembre y ya le están cargando la libertad del bester y este y el amaine de pruebas contra 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 Javidú por ejemplo y eso es cuestión de Henry si no si no pregunten 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 ustedes ahí están las ventanillas mis niños y mis niñas si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta comenten compartan denle el dedito a quien quieran y suscríbanse ¡Órale!